¿Realmente cuál es la posición de Luis? O sea, ¿está tan mal de cara tú que caminas los barrios, los campos? ¿Está tan mal el alcalde, su imagen, está tan deteriorada desde el punto de vista de la aceptación como la percibo yo y como la perciben otras personas? Mira, yo la percibo peor. Yo creo que no es ni siquiera parte de lo que ustedes pueden recoger en los sondeos. Como usted dice, yo soy gente de los barrios de Igüey. A mí en cualquier esquina me van a encontrar. Pero dice un regidor amigo suyo que es un montaje de rover. Y significa que lo que manifiestan los ciudadanos en las esquinas, en las calles, es pésimo. No han entendido la gestión actual. El alcalde se desvinculó del sentir del pueblo. Y yo digo que hay una parte de la población que le ha tomado como rabia. Es decir, ya no están actuando de manera racional. Es que cuando un pueblo empieza a expresar, y yo a veces he llamado a la atención al ciudadano, porque sus expresiones ceden lo que merece un funcionario público que va de paso. Por lo cual, yo entiendo que eso que se refleja en las encuestas, eso que se refleja en los sondeos, y que yo percibo cuando bajo a los sectores, es realmente que el pueblo no está. Y esa contraposición se refleja en que personas que creíamos que ya estaban históricamente despachadas, y me refiero a la gestión anterior, hoy ustedes ven que gozan de un aprecio de ciudadanos, que me han dicho a mi gente que han trabajado a mí, y conmigo, Vélez, si la razón son, él o ella, tenga por seguro que si no nos dan una opción diferente, la vamos a apoyar a ella. Entonces, todo eso es fruto de qué? Del disgusto que tiene el pueblo de Higüey con la actual gestión. El PLD me lleva como candidato, yo espero contar con su apoyo. Luis, el PQDC, ¿con quién está aliado? Nosotros aquí tenemos libertad de acción como partido político. Esa ha sido una de las cosas que yo he pedido a la dirección nacional. ¿Con qué le gustaría ir a usted aliado? No, a mí me gustaría ir aliado con el pueblo, con Luis Vélez como alcalde. Ah, Luis Vélez. Luis Vélez, ¿y eres el alcalde ahora para este proceso? Sí, porque recuerden que en el 2016 yo fui candidato, fue un proyecto muy bueno. Sacrifiqué la aspiración en el 2020. Vestido de amarillos, todo. Todo amarillo. Sí. En el 2020 entendí que si no nos uníamos íbamos a perder todo, y era la realidad. Y sacrificando nuestra posición. ¿Era la mejor parte? No, nunca, nunca. Había que tragar este trago amargo, pero continuar. Yo no vuelvo atrás, ni permanezco en el desierto que estamos. Yo creo que hay que avanzar a la tierra prometida. Sí. Luis, si en el escenario solo tenemos a ella, como usted decía, o a él, a Karina o a Choletín. ¿Con quién estaría Luis? Con Luis Vélez. Bueno, gracias a Luis Alberto. Le presenté un escenario, don Luis. Sí, sí, sellos dos. Cuando usted vaya a votar, alcalde, Rafael Barón Duluc Choletín, Karina Aristi. Usted tiene su... Ustedes saben que yo tengo un equipo político. Sí. Que me acompaña desde hace varios años. Sí, muy fuerte. Y que la decisión política que yo vaya a tomar va a ser plenamente consultada con mis seguidores y con mi pueblo. Sí. Yo no me voy... No voy a evadir responsabilidades, que se sepa esto. El destino de mi pueblo, yo no lo voy a simplemente seguir concribir, a irme de que a una reflexión. Yo voy a ser parte del proceso 2024. Ahora, la decisión nos sentaremos a tomarla todos juntos. ¿Usted le ha dado seguimiento al termómetro de Robert Antonio? Sí. Yo se ha catalogado por ciento. ¿Usted cree que hay un montaje, como dice una regidora, colega suyo? ¿Qué hay? ¿Y qué montaje en eso? No, 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 no. Yo creo plenamente en el trabajo que se está realizando y le he hecho unos estudios propios que me dicen que fíjense ustedes que ni uno ni el otro, porque cuando usted suma los indecisos, lo que dicen por nada, rondan el 40 por ciento. O sea, no es cierto que sea uno. Ese estudio, el termómetro, es muy, muy cercano a la realidad, porque yo he visto estudios científicos donde hasta un 60 por ciento ni uno ni el otro y anda. Sí, sí, por eso, por eso yo digo, yo le he dado seguimiento, llevo un control de todos los sondeos que se están haciendo y creo en ello, porque no es verdad que a las 12 del día este caballero con una cámara encendida y un micrófono le pregunta a un ciudadano que va pasando y le da tiempo de que piense. Esas respuestas son espontáneas y es ahí el sorpresa.